hola amigos como estamos aquí estamos ya estamos en otaku ya teníamos un buen tiempo de no hacer vídeos aquí ahorita así que este decidí hacer un pequeño vídeo para para platicar y decirles pues este que he estado ocupado con otros proyectos ahorita así que pues ahorita estamos viendo qué proyectos podemos hacer para que ya lo que viene el verano y no me ha tocado no me dado la oportunidad de ir al campo o ver animalitos ahorita en este tiempo o tener algo con relacionado con animales no así que éste no se me ha dado la oportunidad no ha tenido tiempo pero primero dios estamos viendo a ver si podemos hacer algo y podemos ir a ver una ganadería por ahí pues este y a ver qué más podemos ver aquí en son zonate y vamos a estar pendiente con eso pero por ahorita aquí andamos en atacó aquí andamos viendo la artesanía disfrutando la vida exactamente amigos que tiene por aquí amigos que no es que que vende por aquí este necesitas bueno aquí le tenemos mesas le tenemos frutas mire que bonita y de que son hechas esto esta es pura madera de pura madera se pule con pintura base de pintura y después se le echa la resina para que ya quede y queda bien bonito el color bien bonito si usted lo ve pues le tenemos también así rústicas también verdad le tenemos aguacate el aguacate bien rústico allá también se venden cucharas este caras tenemos las cucharas le tenemos flores le tenemos estas puede observar este espejo redondo se lo tengo yo en 35 lo menos en 30 la resolución de la lámina del espejo 3 milímetros para que su imagen no se le distorsione y que se mire guapo uno y se vea bien bonita y así como esa mesita y con que puede una gaveta esa mide 65 por 40 a lo cuadrado esa se la tengo en 22 lo menos en 18 y que tenga el tens de 5 de altura y activa 65 de 22 en 22 lo menos en 18 bueno perfecto sí saludo de ahí para sudor en el mundo y saludo de salud muchas gracias caballero ahí vamos a regresar entonces porque esa mesita me interesó y vamos a ver la grabación ahí pues si amigos como les decía este ya pronto vamos a ver si hacemos este nuevos proyectos ahí con ganado con animalitos este me he retirado un poco ahorita de ese de esa escena de los animales este lamentablemente no no fue no estuvo abierto ahora la gana la feria ganadera ni nada de eso entonces no me tocó mucha opción y estuve viajando mucho san salvador entonces casi no me dio la oportunidad de estar bien yendo y a sanzonate o a otros lugares a ver los animalitos no entonces este pero primero dios vamos a ver si podemos hacer algo en las próximas semanas que viene podemos hacer algo este relacionado con el ganado no vamos a ver como pueden ver ahorita es un sábado en la tarde son como las 6 de la tarde casi 5 y 45 ya van a ser las 6 y el ambiente aquí en ataco está bien bonito pero vamos a seguir adelante y vamos a ver si podemos ir al parque también y grabar otras artesanías por aquí arriba ahorita regresamos un rico elote yo voy a comprar uno ahí está paseo a caballo un dólar ahí está el bracero también en este restaurante un hombre ya me llevo el orecito elote hay mango corazón hay fría ricotelas hay mango la licha la rígola la rígola oye ustedes pasan volando ahí por las rígolas y volía rico yo pasé así porque si no me va grande pues no por eso estamos aquí por los atujitos verdad pues si ustedes no me piden pero no a mí verdad la verdad que si se me teja así con una rígola si a mí me dice un elote con limón si a mí me piden 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 porque caminar está jodido de arriba esta perro señores buenas tardes café y postres miren ahí tienen que hacer un cafetito si a mí me llegó el olor a marañón 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 nadie está el sillón también mira a veces anda buscando patrón en el campo y bueno o lo que es está bonito el presidente los sombreros cuando dan en el campo 3 dólares perfecto me gusta aretes los trompos ahí están los trompos en la mesa aquí venden los pinchos la michoacana todo el sabor de mexico allá arriba están los atoles de la abuela si va que no estoy viendo que arriba están ahí los atoles son buenos a ver si vamos a probar atoles ahí en la esquina no estaban antes se animan vamos a buscar un arín o un elote o algo rico ahí tienen los boogies los boogies aquí los boogies valen $5 por la media hora aquí en el caballito hagan el barrio para el caballito ahí lleva pamper en el parque ya estamos aquí en el parque donde está la fuente vamos alrededor del parque o vamos adentro es cierto mira ya no hay negocios ahí aquí está la fuente en el taco aquí está la fuente en el taco aquí está la fuente en el taco si no lo voy a quitar si no lo tiene gracias aquí está la fuente de taco bien bonita vaya ahorita regresamos amigos bueno amigos aquí venimos regresando ahorita donde están las riguas y los elotes vamos a ver se me antojó una rigua buenas noches riguas de que tiene ahorita rellenas de quesillos y unas normales con queso y crema perfecto tu que es? queso y crema queso y crema dos de queso y crema la orden la llamada Ringo, queso y crema entonces dos órdenes tiene atol de elote y atol con ponche sin piquete sin piquete para llevar y ya pronto ya están comenzando a guardar las cosas ¿hasta qué hora están aquí ustedes? 7 y media 8 y siempre han estado aquí a este lado o? en el festival en el festival verdad porque antes me acuerdo que aparte del parque había más mucho más este estaba el gastronomico ¿y qué pasó con todo eso ahorita? por el momento todavía no lo han habilitado si ¿serven más adelante primero ya? si hombre porque necesitan que lo habiliten aquí si buena misa ¿viste? mmm hay espulillas, granadillas y mango guapo ¿no? Eli aquí está el primer mmm orden qué rico esa mira se me ancho por la arriba ¿no? ¿tú no va a querer nada? eso y aquí está mi orden perfecto bueno amigos ahorita regresamos mientras comemos este manjar tan rico vamos a ver qué tal están 4